Es verdad, a veces los médicos exageramos y formulamos más de la cuenta. Un buen médico debe saber cuándo recetar medicamentos, pero sobre todo cuando no hacerlo para buscar otras alternativas. Lo que lleva del año el medicamento más formulado en Estados Unidos, con más de 114 millones de prescripciones, se llama levotiroxina. Hola, soy la doctora Adriana Pandiño y desde el 2009 me formularon este medicamento. Así que en este episodio de Doctor Blog le voy a hablar como médico y como paciente. Le voy a contar todo sobre la levotiroxina. ¿Es milagrosa o peligrosa? Y la información que le voy a dar puede cambiarle la vida. Además, le aseguro que muchas personas que necesitan este medicamento no lo toman correctamente y por eso siguen sintiéndose mal. Así que vamos a aprender y sobre todo a recuperar la salud de muchos. Pero antes, si les gustan los vídeos de salud, no duden a hacer clic en el botón de manito arriba. Así nosotros seguiremos creando nuevo contenido. Suscríbase a nuestro canal Doctor Blog en YouTube y active la campanita porque de lo contrario no se enterará cuando subamos nuevos vídeos. Ahora sí, empecemos. ¿Para qué sirve la levotiroxina? Usted podría pensar que el medicamento más recetado sirve para aliviar el dolor. O podría suponer que funciona para mejorar alguna enfermedad común, como un problema digestivo de esos que no nos dejan salir del baño. Pero no, 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 no. Lo más curioso es que la levotiroxina no sirve para tratar ninguna de esas enfermedades. Sirve para una única enfermedad que se llama hipotiroidismo. Desafortunadamente, algunas personas usan este medicamento para bajar de peso o para tener más energía durante el día. Pero usted no se alcanza a imaginar lo peligroso que es esto. Más adelante veremos por qué. ¿Qué es el hipotiroidismo? Es una enfermedad en la que el cuerpo tiene pocas hormonas tiroideas. Y estas hormonas son fundamentales para que todas las células del cuerpo funcionen correctamente. El hipotiroidismo le puede dar a cualquier persona, a cualquier edad y por múltiples causas. Por ejemplo, los que han tenido cáncer de tiroides o hipertiroidismo, que les quitan la glándula tiroidea. Y esto los vuelve hipotiroideos para el resto de la vida. Es más, hicimos un vídeo muy divertido donde usted podrá aprender la importancia de la tiroides y de sus hormonas. Le dejo el enlace en la descripción para que vaya y lo vea apenas acabe este vídeo. ¿Qué se siente tener hipotiroidismo? Es muy curioso, pero dos personas con hipotiroidismo pueden tener síntomas diferentes. Claro, también depende de qué tanto haya avanzado la enfermedad. Algunos pocos afortunados pueden no sentirse tan mal, pero para la gran mayoría es una enfermedad devastadora que nos puede arruinar la vida. Para mí fue un momento muy difícil de mi vida. Duré muchos años sintiéndome muy mal, cada vez peor sin entender qué era lo que me estaba pasando. Conté toda mi historia en otro vídeo. Le dejo el enlace para que lo vea. Una persona con hipotiroidismo tiene sensación de malestar general. Sabe que algo no está bien con su cuerpo, pero le cuesta mucho decir exactamente qué es. También se presentan algunos de los siguientes síntomas. Cansancio, sueño y debilidad. Las actividades más simples del día a día pueden parecer grandes misiones. Muchas veces las personas con hipotiroidismo son vistas como muy perezosas, pero en realidad su cuerpo se está quedando sin energía. Depresión y otros trastornos mentales. Puede empezar con un poco de aturdimiento. Lo más común es terminar con depresión. Pero también puede incluir ansiedad, ataques de pánico y hasta psicosis. Mucha gente prefiere esconder estos síntomas porque siente vergüenza de pedir ayuda. Y desafortunadamente algunos médicos no saben que estos síntomas pueden ser causados por hipotiroidismo y terminan diagnosticando incorrectamente, lo que demora un tratamiento correcto. Pero en cualquier caso es importante buscar ayuda profesional. Problemas reproductivos. Puede haber disminución del deseo sexual y además problemas para concebir. Las mujeres pueden tener problemas con su ciclo menstrual. Y por razones que la ciencia no entiende, tal vez por injusticia divina, el hipotiroidismo es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Tenemos que hablarle. Sensibilidad al frío. La persona siente más frío que los demás y necesita más ropa para poder mantener la temperatura. Cuando yo estaba enferma y estaba haciendo mucho frío, sentía un malestar general indescriptible. Aumento de peso. Incluso con el mismo estilo de vida de siempre, la persona nota cómo empieza a ganar más peso. Estreñimiento. Los movimientos intestinales se vuelven más lentos y esto causa que la persona tenga problemas para hacer popó. Idealmente todos los días deberíamos hacer pupú. Pero una persona con hipotiroidismo puede pasar varios días sin ir al baño. La verdad es que la lista completa de síntomas es mucho más larga, triste y dolorosa. Pero con estos síntomas que le conté, usted puede darse una idea de lo mal que la pasamos las personas con hipotiroidismo. Ahí es donde entra la importancia de la levotiroxina, que es una hormona creada en el laboratorio, pero que es casi igual a la que se hace naturalmente dentro de la tiroides. La idea es tomarla para reponer la hormona que le hace falta al cuerpo. Cuando se toma correctamente, los resultados son sorprendentes y las personas pueden recuperar una vida normal. Imagínese eso. Hay niños que nacen con hipotiroidismo y si no son medicados a tiempo pueden morir o crecer con malformaciones y hasta retraso mental. Y solo dándoles la dosis exacta de levotiroxina logran tener una vida completamente normal. Pero no es un medicamento fácil de usar, muchos lo usan mal y por eso siguen teniendo síntomas. Así que quédese porque todavía tengo mucho para contarles. Antes de continuar, para todos los que les gustan los juegos gratis, hemos creado el juego de la comida saludable, donde además de divertirse podrá obtener mis 100 mejores consejos sobre alimentación saludable y cómo obtener el peso ideal. El juego se llama Yo Glotón y lo puede jugar ingresando a www.yogloton.com. No se lo pierda. ¿Cómo saber si tengo hipotiroidismo? Como puede darse cuenta, los síntomas de hipotiroidismo son algo generales y todos en algún momento de la vida lo sentimos. Digamos la verdad. El estilo de vida moderno nos lleva a tener hábitos de vida poco saludables y muchas veces esto nos lleva a tener síntomas como cansancio, estreñimiento y aumento de peso. Por eso cumplir con los síntomas no es suficiente para saber si tenemos hipotiroidismo. La buena noticia es que hay una prueba que nos ayudará a salir de la duda. Antes de continuar, síganos en Instagram donde nos encuentra como DrBlogTips. También en Facebook como DrBlog o DrBlogTips. En nuestras redes sociales podrá encontrar contenido que no subimos a YouTube. Más consejos de salud y un poco más sobre mi vida. ¿Cuál es la prueba? mágica. Hay varios exámenes que nos permiten saber cómo está el funcionamiento de la tiroides, pero si tuviera que escoger sólo uno, ese sería el examen de TSH. Es una prueba bastante buena, económica y precisa, pero no es mágica ni perfecta. Veamos algunos puntos a tener en cuenta. La TSH es una prueba de sangre, así que bien valientes el día del pinchazo, yo veré. En mis manos tengo dos ejemplos reales. Ejemplo 1. El laboratorio nos indica que el valor normal de TSH debe estar entre 0.3 y 5.3. Casi todos los laboratorios usan un rango de referencia muy similar. En este caso el resultado es de 1.65. Este es un buen valor, ya que está dentro del rango, por lo que podríamos decir que no hay una enfermedad tiroidea. Ejemplo 2. El resultado es 12.17. Cuando el resultado está por encima del límite superior, probablemente la persona sufre de hipotiroidismo. Claro, luego de este descubrimiento se deben realizar exámenes complementarios para confirmar el diagnóstico y descartar otras enfermedades. ¿Puedo tener hipotiroidismo con TSH normal? No es común, pero puede pasar, especialmente iniciando las enfermedades tiroideas. Por esta razón, si la TSH está normal, pero los síntomas persisten y siguen indicando hipotiroidismo, no es mala idea repetir el examen en unos meses. Esta es la razón por la que las personas con hipotiroidismo no somos diagnosticadas inicialmente cuando empieza la enfermedad, sino meses e incluso años después, cuando la TSH se eleva lo suficiente. Pero ponga mucho cuidado, porque esto que le voy a enseñar es fundamental. Cada persona maneja niveles hormonales únicos que lo hacen sentir bien. Los rangos de los laboratorios son referencias basadas en estudios poblacionales, pero cada persona es única. Por ejemplo, yo he aprendido con la experiencia que me siento mucho mejor cuando mi TSH está entre 1 y 2. Fuera de este rango empiezo a sentirme mal. El dilema médico. Luego de varios meses o incluso años con la enfermedad, yo ya había desarrollado todos los síntomas de hipotiroidismo. Mi resultado de TSH era 6, lo que es un poco por encima del rango superior de los laboratorios. Sin embargo, el endocrinólogo, que es el especialista en las hormonas, consideró que no era un valor suficientemente elevado como para pensar en hipotiroidismo. Me dijo que lo mejor era esperar tres meses para repetir nuevamente el examen. No sé si usted entiende lo que significó para mí irme a la casa a esperar sintiéndome así de mal. A los tres meses repetí la TSH y salió en 8. El aumento de la TSH y la persistencia de mis síntomas fueron suficientes razones para empezar a tomar levotiroxina. Y este es el dilema médico. ¿Cuándo medicar a los pacientes? Como dije al comienzo de este vídeo, debemos ser cautelosos a la hora de medicar a los pacientes. Mucho más cuando es un medicamento que probablemente deban tomar el resto de su vida. Hay que tener en cuenta que ciertos grupos poblacionales, las personas mayores y las personas que viven en climas fríos, tienden a tener la TSH más alta sin tener hipotiroidismo. Por eso no podemos medicar a todo el que tenga la TSH ligeramente elevada. Hay que evaluar los síntomas del paciente y los laboratorios. He conocido médicos que no formulan la levotiroxina hasta que la TSH no está por encima de 10. En tres laboratorios diferentes, con tres meses de diferencia. Si bien esto evita sobre medicar a las personas, considero que es exagerado e inhumano. ¿Cómo usar el medicamento correctamente? La clave está en tomar la dosis exacta de levotiroxina que falta. Entre más levotiroxina tomamos, más baja la TSH. Debido a que cada persona necesita cantidades diferentes de hormonas, el medicamento suele venderse en diferentes dosis, como son 25, 50, 62, 75, 88, 100, 112, 125, 137, 150, 175, 200 y hasta 300 microgramos. Son muchas opciones y así debe ser, porque cada persona puede necesitar una concentración diferente. Y se lo digo por experiencia propia, pequeños cambios hacen grandes diferencias en los síntomas. Su médico usará unas fórmulas para determinar la dosis inicial, pero este cálculo no es tan exacto y usted puede necesitar más o menos dosis. Es más bien adivinando un poco a lo Harry Potter y menos ciencia. Tenga en cuenta que esta hormona se va acumulando poco a poco en su cuerpo, por lo que no sentirá una mejora inmediatamente. De hecho, pasarán semanas e incluso meses para sentirse bien. Algunos síntomas resolverán más rápido que otros. Una vez empiece a tomar la levotiroxina, siga estos consejos con mucho juicio. 1. Tómela siempre a la misma hora, nunca olvide una dosis, use una alarma. 2. Tómela con el estómago vacío y no coma nada, hasta una hora después. 3. Tómela únicamente con un vaso de agua y tómese todo el vaso. 4. No use pastilleros para almacenar las pastillas, déjelas en el empaque que vienen y solo sáquela al momento de tomársela. 5. Tenga en cuenta dónde guarda sus pastillas, no las exponga al calor intenso, al sol ni a la humedad. 6. Al momento de sacarla del empaque, tóquela lo menos posible y tráguela rápidamente. 7. No tome otros medicamentos al mismo tiempo con la levotiroxina. Si usted toma otros medicamentos, consulte con su médico el mejor momento del día para hacerlo, pero asegúrese de que sea lejos de la toma de la levotiroxina. Y lo siguiente es fundamental. Si usted inicia, cambia o deja de tomar medicamentos para la gastritis, anticonceptivos orales, medicamentos psiquiátricos o medicamentos para controlar la glucosa, es posible que hormonalmente se desajuste y deba modificar la dosis de levotiroxina. Consulte a su médico. Todos estos son consejos fundamentales porque la levotiroxina es un medicamento que cambia su composición fácilmente y a veces no se absorbe bien en el intestino. No seguir estos consejos alterará sus niveles hormonales y usted podría no sentirse bien. Cuando usted empiece a tomar levotiroxina o cambie la dosis del medicamento, es posible que tenga un poco de síntomas mixtos de hipo o hipertiroidismo. Esto es normal mientras el cuerpo se ajusta a la nueva dosis, pero claro, si los síntomas son muy fuertes consulte a su médico. Recuerde que debe esperar al menos seis semanas para realizar exámenes control luego del cambio de la dosis. Y ponga cuidado, el día de los exámenes tómese la levotiroxina después de que le hayan sacado sangre, nunca antes, porque esto alterará los resultados. Mientras tome levotiroxina debe hacer controles regulares de sus hormonas tiroideas, incluso si ya encontró la dosis que lo hace sentir bien. Recuerde que la levotiroxina suple la hormona que le falta, pero no detiene la enfermedad inicial. Así que es posible que con el tiempo de aumentar la dosis que toma. Su médico le indicará cada cuánto debe hacerse los exámenes. ¿Es un problema tomar más de lo necesario? Así es. El exceso de hormonas tiroideas es una enfermedad que se denomina hipertiroidismo. También es una enfermedad horrible y peligrosa. Cuando sufrimos hipertiroidismo la TSH baja e incluso puede llegar a cero. Los síntomas del hipertiroidismo son los contrarios a los del hipotiroidismo. La persona empieza a tener su metabolismo tan rápido que se vuelve hiperactiva y le cuesta mucho dormir. Se vuelve muy ansiosa, sufre ataques de pánico, siente miedo, está nerviosa, tiembla y suda mucho. Se puede perder peso rápidamente y aunque esto le puede sonar muy atractivo, en realidad no es para nada bueno. Sobre todo porque se pierde mucha masa muscular y todo el tiempo se siente muy mal. Es una sensación insoportable porque la persona no puede quedarse quieta, pero al mismo tiempo no puede descansar y al mismo tiempo todo el tiempo está cansada y siente que se está volviendo loca y su corazón empieza a andar más rápido y puede fallar. Como puede darse cuenta, es terrible. Por eso no podemos tomar más levotiroxina de la que necesita nuestro cuerpo. Estoy segura que muchas personas usan levotiroxina porque quieren bajar de peso o quieren tener más energía, pero no se alcanzan a imaginar el daño que le están haciendo a su cuerpo, sobre todo a su corazón, su tranquilidad y su salud mental. ¿Cómo ajustar la dosis perfecta? Supongamos que su médico le indica iniciar con 75 microgramos de levotiroxina y unos meses después se realiza exámenes control y la TSH se encuentra en 3, que es un valor normal. Si en este punto todavía tiene síntomas de hipotiroidismo y ninguno de hipertiroidismo, se puede probar subiendo la dosis un poquito más. Esto se puede hacer solo cuando la TSH no está cerca del límite inferior. En el ejemplo anterior subiríamos la dosis a 88 microgramos. Eso sí, cada vez que su médico le suba la dosis, infórmeles si empieza a tener síntomas de hipertiroidismo. Nunca haga esto solo, siempre supervisado por su médico. ¿Cuáles son los efectos secundarios? La buena noticia con la levotiroxina es que es tan similar a la hormona natural que siempre y cuando usted use la dosis exacta que necesita su cuerpo, no tendrá efectos secundarios. Los efectos secundarios de este medicamento son los síntomas del hipertiroidismo. Es decir, usted solo tendrá efectos secundarios si toma más de la dosis necesaria. A la dosis exacta llevará una vida perfectamente normal. Y bueno, sé que no es un medicamento milagroso. El milagro sería poder curarnos sin tener que tomar una pastilla por el resto de la vida. Si bien algunas enfermedades de la tiroides son pasajeras, la mayoría tendremos que tomarlo por el resto de nuestras vidas. Además, tendremos que asistir a controles médicos y soportar los pinchazos cada cierto tiempo. Sin embargo, para mí vale la pena. Tomando la levotiroxina recuperé mi salud, mi tranquilidad y puedo disfrutar mi vida. Creo que vale la pena y sigue siendo lo más cercano a un milagro. El futuro de la ciencia y la medicina tiene que estar en poder recuperar la tiroides para no tener que depender de un medicamento. O aún mejor, encontrar la causa para no enfermarnos. Necesitamos mejores exámenes para detectar a tiempo estas enfermedades. Y claro, enseñar a las personas y a los médicos sobre la importancia de las enfermedades tiroideas. Si les gustó este video, no duden en hacer clic en el botón de manito arriba. Síganos en Instagram y Facebook, donde nos encuentra como DrBlogTips. Suscríbase a nuestro canal haciendo clic aquí. Y este es otro video que seguro les va a encantar. Y recuerde que su salud está en sus manos.